La Mierda de Vida 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 Esa camisa es mía La Mierda de Vida 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 ¿Cómo te llamas? Washington. Washington Rodríguez. En Washington vive mi sobrino con su señora. Yo voy allá con ellos, pues. Oh, sí. ¿A cuál Washington vas? Pues, ¿cuántos hay? En los Estados Unidos todo se llama Washington. ¿Has estado en los Estados Unidos? Casi, casi. Yo siempre he andado por aquí, por la frontera. Pero también he ido más lejos. Si no, mira. Ahí traigo unas piedras que vengo cargando desde Sinaloa. ¿Y para qué las traes? Con las piedras con las que me he tropezado. Así ya no me vuelvan a tirar. Una vez me tropecé con la vía del tren. Ya me andaba. Por aquí ni pasa el tren. Oigan. Como que ya huele mal esta carne, ¿no creen? No es la carne. Es el muerto. Yo ya lo vengo oliendo desde hace rato. El muerto y el arrimado a los tres días apestan. ¿Y dónde vas con tanta prisa, pues? Igual que ustedes. Igual que ustedes. Oigan. 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 El muerto. El muerto. Es el muerto. Gracias por ver el video.